Estamos aquí con el gerente de Codensa que ha coordinado este plan de dotar a Bogotá de un proyecto de iluminación interactivo de mucha mayor cobertura que los anteriores. Aquí estamos frente a dos máquinas de burbujas, que son una atracción muy bonita para los niños, que las disfrutan mucho. Igualmente va a haber máquinas de nieve en el Parque El Tintal, así que va a ser una iluminación mucho más atractiva para la infancia y para la familia que en los años pasados. El doctor Acosta les puede dar detalles técnicos de lo que ha sido el diseño y la ejecución de este plan de tan alta envergadura en Bogotá, de una nueva iluminación que se llama La Ruta de la Navidad. ¿Cuáles son los sectores en los que van a estar en las luces repartidas? Va a estar sobre la tradicional Carrera Séptima, el Parque Nacional, el Parque El Tintal, el colectivo Cayetano Cañizares, el Parque El Tunal y va a haber más de 100 puntos de iluminación. De manera que invitamos a todas las familias bogotanas a partir del 30 de noviembre a disfrutar de este espectáculo hermoso de una Bogotá iluminada para los niños y para la familia. Hablemos también del cívico que debe haber también en esta Navidad, porque no faltará quien atente contra eso que es de la misma ciudad. Pues yo creo que los bogotanos han ido ganando en comportamiento cívico y esperamos que las atracciones sean respetadas y sean disfrutadas, sobre todo. Porque son atracciones para la totalidad de la ciudadanía. ¿Se presentará alguna campaña para hacer un diseño de homicidios en Bogotá durante la Navidad? ¿Se había hablado? Sí, claro, hay un diseño especial de seguridad para la Navidad y vamos a tratar de cumplir la meta de reducir drásticamente el número de homicidios y delitos de alto impacto que lamentablemente por estas épocas se acrecienta, se incrementa. El 30 de noviembre se inicia la campaña, la campaña no, se prenden las luces de la Bogotá humana en toda esta ruta de la Navidad que ha diseñado Codensa, en asocio con muchas empresas públicas y privadas. Gracias.